¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Fabián y yo soy Joel y esto es Esquimo. El día de hoy haremos el si te despiertes con una liguita, risa ligazo. Comenzamos. Ya te ríiste, ya te ríiste. Acabo de empezar. ¿Qué? ¿No siguen? Son 12 minutos. ¿Cuánto es mi liguita? Aquí hay una. ¿Aquí está la liguita? ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ganate! Bueno, 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 pues que dije que sí. ¿Qué hacemos? ¿Uno pa' que da' qué? ¿No? ¿No te ríiste? Yo no me reí, pues tú te ríiste. ¿Me ríiste? ¿Tú te ríiste el propio colegio? Ah, yo primero, él te ríe primero. Ahí va, ahí va. Sí, pues igual, pues yo me ríiste, ahorita. ¿Por qué no se fue? ¡Ah, ay! ¡Ay, jodió su bella! ¡Aca! ¡Ana, qué te ríiste! ¡Ah, qué te ríiste! ¡No, qué te ríiste! ¡Ah, qué te ríiste! ¡No, qué te ríiste! ¡Oh! ¡Tienes que suene una bombada! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡De prisa no me vuelo! ¡Oh! ¡No manches! ¡No voy a cambiarte de lado! ¿Tío? ¡Ay no! ¡Oye ya lo trajo bien! ¡No! ¡No! ¡Nomás le quedan! ¡Qué verdad! ¡Es que no va bien! ¡No! 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 ¡No!